El bronce obtenido en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 marcó un hito en la historia del voley argentino. Hugo Conte fue protagonista de esa hazaña. El punta fue uno de los pilares de la selección que obtuvo la medalla. Su historia con la celeste y blanca comenzó en 1980 con solo 17 años. En 1982 formó parte de la generación que finalizó tercera en el mundial que se disputó en Buenos Aires. Al año siguiente continuaron los éxitos y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Venezuela. También consiguió el primer puesto en el Preolímpico de 1987 y participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y Sydney 2000. En el que logró el cuarto puesto. 26 a 25. Matchball. Hacía cuatro años que la Argentina no le ganaba a Brasil. Está a uno. Va Hugo Conte del paso a semifinales. Ahí está el maestro. Tande que llegaba. Marcelinho. Lo buscan a Dante. Punto Argentino. Punto Argentino. Punto Argentino. Hazaña, gloria, festejo. Locura de la Argentina. Ganó la Argentina 27 a 25. Jugó en 13 clubes. Debutó en Ferro y pasó por 7 equipos de Europa en donde se consagró campeón con el Parma. En Argentina se destaca su título con Rojas Scholem. En 2011 comenzó a formar parte del Salón de la Fama del Vole. Es el único argentino en tener esa distinción. También tuvo el honor de ser reconocido por la Federación Internacional del Voleibol como uno de los mejores ocho jugadores del siglo XX. La familia Conte respira volei. Hugo se casó con Sonia Schatt, ex jugadora del seleccionado femenino. Tuvieron tres hijos y uno de ellos, Facundo, es un pilar fundamental del actual equipo argentino. Como toda su carrera fue marcada por el éxito, no podría terminar de otra forma. Su último club fue Jeva y no fue casualidad porque allí jugaba Facundo. Ese año, los Conte lograron el ascenso del club a la máxima categoría y cumplieron el sueño de jugar juntos.